El Paquito Chapoy ¿Qué tal amigos y amiguitos? ¿Cómo están? Aquí se encuentra ahora, vamos a empezar por las damitas ¿Cuál es su nombre? María Alejandra María Alejandra José Adián ¡Eso! ¡Bravo! Ellos son unos artistas y son mis amiguitos que van a estar en esta tarde, en esta noche Para la gente que nos ve en Rusia y en otros países Esto se llama Amigos de Paquito Chapoy Ahora sí vamos a ver, listo Díganme por favor, ¿quiénes son y qué hacen? Escuela de María Alejandra Yo soy María Alejandra y voy en cuarto grado ¿Escuela? Liceo infantil americano, el principito ¡Ay! ¡Qué suave! Que ya cumplí 30 años creo, ¿verdad? El principito Sí, hombre, ¿cómo han salido niños inteligentes de ahí, verdad? Sí, ya llevan mucho tiempo Y yo soy José Adián, estoy el segundo grado Mi escuela es igual de mi hermana Y estoy en la primaria Y estoy... y se llama Principito El principito también Oigan, me imagino, bueno, pues yo he ido a sus cumpleaños, en sus fiestas, ¿verdad? Y nos la hemos pasado a gusto ¿Sí? Sí Así es Bueno, ¿qué les parece? Vamos a ver los cumpleaños Dos cumpleaños de los cuales estuve en sus fiestas ¿Sí? Vamos a verlo Sí, vamos Que lindo está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día en que tú naciste Nacieron todas las flores La pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no vio Levantate de mañana Mira que ya amaneció La 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 A prior de tu vida Quiero hacer solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acosadita Ok, muy bien ¿Qué les pareció? Porque nos divertimos muy suave en las fiestas ¿A ti qué te gusta María Alejandra en las fiestas? Los payasos, los juegos y los trucos de magia Los trucos de magia ¿Y José Adrián? La piñata, lo dulce, el pastel y también lo que dijo mi hermana Ándale, muy bien Pues qué bueno Ya saben Cuando quieran divertirse también me pueden contratar Y este Y vamos a divertir mucho en las piñatas, ¿verdad? Sí, por supuesto Sí, así es ¿Y a cuántos años tiene María Alejandra? Nueve Nueve años Qué bárbaro Qué grandotota ¿Y José Adrián? Siete Y hablando de la fiesta Me acuerdo que de una fiesta tú me le dates un disco Sí, sí, sí Y... Y... Le tengo una pregunta A ver, dígame ¿Qué se siente ese payaso? ¡Ah! Muy buena pregunta que me hace mi amigo Bueno, mira ¿Qué se siente? Pues yo siento mucha felicidad al ser payaso Porque me entretiene estar con la gente que nos está viendo en este momento Me gusta mucho Y si yo, fíjense que si yo no estuviera haciendo esto de ser payaso ¿No estaría contento conmigo mismo? Ah, y le tengo una otra pregunta A ver, dígame Del Paquito Zapoy ¡Ándale! Ví, mira nada más ¡Qué bien sabes, José Adrián! Oye, pues sí, así fue exactamente Sí Así en una entrevista que me hicieron Yo estaba sentado en el parque infantil así Y fue cuando me preguntaron Y así como lo dijiste Así fue ¿Cómo sabes, eh? Es que siempre veo tu problema nada más así ¡Órale! Pues qué bueno Muchas gracias Bueno, este Hay un niño que canta Que canta muy bien Que se llama Jesús ¿Y qué les parece si lo vamos a cantar? Sí Ok, muy bien Mis padres se hicieron ricos De la noche a la mañana Y acá entre los gatrincitos No me acostumbro por nada Y allá con los pobrecitos Que a gusto me la pasaba Apenas llegué a la vida Y ya le veo sus traiciones A unos les sobra comida Y tienen casas con flores Otros son aves perdidas Sin ida y sin ilusiones La vida tiene cositas Que no consigue el dinero De las cosas más bonitas Es un cariño sincero Como el de la mugrosita De donde vivía primero Allá jugaba caricas Al trombo y a los volados Y acá entre las gentes ricas No aguanto a los apretados Yo extraño a la mugrosita Yo extraño a la mugrosita De cachetitos chorrados La vida tiene cositas Que no consigue el dinero Que no consigue el dinero De las costas más bonitas Es un cariño sincero Como el de la mugrosita De donde vivía primero De donde vivía primero De donde vivía primero Por favor De donde vivía primero Como el de la mugrosita Como el de la mugrosita De donde vivía primero Y acá entre las gentes ricas Que no consigue el dinero